Una ventana de un mar Me recuerda a días grises Me renueva cicatrices Y esa cara se vuelve a reflejar Vibración en mil matices Un recuerdo de lo que hice mal Sé que el tiempo siempre se aleja Pero no lo que vendrá siempre Sé que todo lo que me pasa es muy austero Soy sincero, lo primero es renacer Sé que evolucionaré, yo prospero Toco el cielo y soy un cero en tantos días Me quiero distinguir Sé todo lo que fui Lo que quiero, lo que quiero Y a dónde voy a ir Párenlo Es que el tiempo pasa rápido Es muy tragico, se lleva el amor Y las espinas no las saco La tengo clavada en el corazón Conmemoración Solo a tu dolor Solo a tu dolor Una ventana de un mar Me recuerda a días grises Me renueva cicatrices Y esa cara se vuelve a reflejar Implosionan mil matices Un recuerdo de lo que hice mal Sé que El tiempo siempre se aleja Pero no lo que vendrá Siempre Sé que todo lo que me pasa es muy austero Soy sincero En mi noche crecí con hacerme bien En los momentos malos nunca frené Me hice fuerte Nunca suerte Si supe discernir, soñar y hacer Apunté todo en mí y me desempeñé Logré entenderme Logré tenerme Logré entenderme De nuevo Logré tenerme Después de tanto tiempo Solo mirándome en una ventana de un mar Que me recuerda a días grises Y me renueva cicatrices Y esa cara se vuelve a reflejar Implosionan mil matices Un recuerdo de lo que hice mal